Más de 700 ciudadanos del sector cultural le pidieron una cita al jefe de estado para hablar sobre las dificultades en el ministerio y en la hoja de ruta de la cultura en el gobierno del cambio. A través de una carta, casi 700 ciudadanos pertenecientes a la escena cultural del país, entre ellos artistas, gestores y académicos, le pidieron al presidente Gustavo Petro una reunión para hablar de las dificultades del sector y fallas en el ministerio encargado de la materia. Según los firmantes, quienes pidieron muestras de voluntad por parte del gobierno, el jefe de estado olvidó el programa cultural que le presentó al país en campaña. En la misiva, firmada entre otras por Lucía González, ex comisionada de la verdad y María de Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia, se llama la atención por la interinidad en el cargo del Ministerio de Cultura tras la salida de Patricia Arisa en febrero pasado, en medio del revolcón que también terminó con la renuncia de Alejandro Gaviria y María Isabel Urrutia. También se critica la interinidad en los principales cargos directivos del ministerio, así como las contrataciones y en definiciones que hoy habitan el ministerio. De acuerdo con los firmantes quienes reconoce que votaron masivamente por las propuestas del jefe de estado, hace falta un proyecto que convoque y advierten por el olvido del propio programa cultural de Petro en campaña. No da cuenta la voluntad del gobierno, con la que soñamos muchos y muchas en el país. En la carta, los artistas y organizaciones culturales le piden a Petro que los escuche y les dé una cita para conversar sobre nuestra preocupación con respecto al estado presente y al futuro del Ministerio de Cultura, con el fin de que juntos construyamos el camino necesario para el anhelado cambio. En esa línea destacan que, si bien muchos se llenaron de ilusión con la llegada de Gustavo Petro al gobierno, porque en sus palabras y promesas entendimos que la cultura tendría el lugar que se merece como fundamento en los valores, principios y relaciones y modos de ser y estar en comunidad, reclaman que hoy parece que nada de eso es la hoja de ruta en el gobierno del cambio. Nos ilusionamos con la posibilidad de que la cultura fuera algo más que un asunto exclusivo del Ministerio de Cultura y se convirtiera en una esencia de todo el gobierno nacional, conducción para el logro de la paz. Esto, además, está consignado en el excelente programa de cultura que elaboró su equipo de campaña, con la participación de más de 3.000 personas en todo el país, explican. Por otro lado, evocan lo dicho por Petro a finales de junio pasado, cuando en el teatro Jorge Elias el Gaitán recibió el informe final de la Comisión de la Verdad. El conflicto dialogado es lo que permite que la humanidad crezca, que se haga cada vez más humanidad. Ser cada vez más humano, cada vez más humana, es ser cada vez más dialogante. Frente a ello, advierte que ese diálogo se funda y anima en la cultura. Este es un sector con una gran conciencia sobre la necesidad e importancia de un giro histórico y el afianzamiento de los valores que promueven la vida. Nuestras culturas, presidente, son una de las dos grandes riquezas de Colombia. La otra es nuestra enorme diversidad ambiental. Y nuestras culturas son el gran capital político de esta nación. No tenemos la menor duda sobre ello, precisan. Al reivindicar que la tarea del Ministerio de Cultura no se reduce a la promoción y formación de artistas, sino a la generación de nuevas sociedades para la convivencia, los firmantes de la misiva aseguran que se necesita un despacho que conozca, reconozca, valore y potencie las múltiples formas de expresión cultural y de construcción de convivencia. Estamos aún a tiempo de dar el giro que logre que el Ministerio se convierta en el soporte de este cambio cultural que requiere la nación para hacer posible el reconocimiento y valoración de la vida en la riqueza y la diferencia. Colombia, potencia mundial de la vida, no será posible sin una pregunta y un trabajo hondo por la cultura. Concluyen.